Si tienes un teléfono Samsung o Android, ¿por qué no sabías que puedes hacer esto en tu teléfono? Y para esto lo primero ve como si vas a subir volumen y ahora seleccionas en los tres puntitos Y después seleccionas esta opción que se ve como ajustes Te va a llevar a este menú y ahora nuevamente vamos a ingresar a los tres puntitos Y vamos a seleccionar donde dice límite de volumen multimedia Lo vamos a activar Y después donde dice límite personalizado lo vamos a llevar al máximo Y haciendo esto si tu teléfono se escucha muy bajito De esta manera vas a hacer que tu teléfono se escuche el doble o hasta el triple Y esta podría ser una de mis funciones más favoritas Y para esto nuevamente ve ajustes Te va a llevar al menú de ajustes y vas a deslizar Y aquí vas a seleccionar en Google Y ahora aquí vas a seleccionar en todos los servicios Y después ingresamos en anuncios Y después donde dice borrar ID de publicidad lo vamos a seleccionar Por último le damos en borrar ID de publicidad Y haciendo esto vas a borrar toda la información que Google tiene sobre ti Como por ejemplo todo lo que compras, todo lo que buscas, todo lo que navegas Y de esta manera vas a tener mayor privacidad en tu teléfono Así que mi gente, inténtalo ¡Gracias!